El presidente ha hablado varias veces de que lo del Poder Judicial, ya sabe, ¿no? Denostando el Poder Judicial y sobre todo en particular los ministros de la Corte, incluso a dos de los que él nombró y que él propuso al Senado, y sabe que ha dicho que va a ser una reforma al Poder Judicial. Ya declaró que, fijó la fecha, que el próximo 5 de febrero, el aniversario de la Constitución del 17, de la promulgación de la Constitución del 17, pero hay también otra efeméride muy importante que no ha mencionado el presidente. Mire, presidente, este 2024 se conmemoran los 200 años de la primera Constitución, la de 1824. Yo creo que su consejera jurídica no le ha contado, pero bueno, el punto es que tampoco va a ir a celebrarlo allá al Teatro de la República, en Querétaro, como han hecho todos sus antes. Él no, porque él va a aprovechar la fecha, el lunes 5 de febrero, para dar a conocer su paquete de iniciativas. Está hablando de unas 10 iniciativas constitucionales para las que le he dicho no tiene mayoría calificada para sacarlas adelante. Entonces la pregunta es, ¿y por qué lo plantea el presidente si no tiene modo de que las aprueben? Pues por el tema electoral, para que esté ahí en el tema electoral. Dentro de la reforma al Poder Judicial ha insistido reiterada y públicamente que es fundamental, y como él quiere que se haga, que elijan por voto directo a jueces, a magistrados y a ministros. Hoy, en este momento, voy a hablar con la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, senadora de la República, expresidenta del Senado de la República y exsecretaria de Gobernación. Hola, querida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarte, mi querido Joaquín. Hace tiempo que no hablamos y platicamos, pero creo que este es uno de los temas más relevantes para el país y en lo personal para mí también. Tú ya habías hablado alguna vez de una reforma al Poder Judicial, yo recuerdo. Sí, claro, el Poder Judicial requiere ser reformado, mira, y requiere ser reformado, sobre todo para acercar la justicia a la gente. Tú sabes, ahí están los jueces y los magistrados, ¿verdad?, en un sistema de justicia formal, y yo creo que la sensibilidad y la cercanía, porque tenemos una deuda pendiente y histórica de impartición y procuración de justicia para la población. Entonces, creo que es momento de hacer una reforma, de hacer que la justicia se acerque, de hacer a la justicia más eficiente, de hacer a la justicia de fondo, no de forma, y una serie de preocupaciones en las que yo he trabajado para efectivamente darle cause a una reforma al Poder Judicial. Ahora, Olga, para la reforma que hace falta se necesita mucho dinero. No puede ser que jueces estén trabajando en las condiciones que estén trabajando. No puede ser, Olga. Mira, yo creo que aquí hay que diferenciar, mi querido Joaquín. El Poder Judicial tiene un buen presupuesto. Claro que le falta todavía, por supuesto que nunca es suficiente. Ha crecido muchísimo el Poder Judicial Federal. Desde que yo ingresé como ministro a la Corte, ha sido exponencial su crecimiento para dar una respuesta a la justicia federal, a la población, en los diversos circuitos, y más cercana a la población. A veces, hasta en un estado, se tienen dos circuitos. Pero más allá de eso, creo que la justicia local es la que está más, digamos, rezagada en los presupuestos. Y también, pues yo te puedo decir que, imagínate, son dos millones de juicios los que se promueven en este país. El 70% de esos juicios son de justicia civil y justicia familiar, justicia mercantil. Y desde luego, las instituciones de impartición de justicia, en ese sentido, requieren presupuestos importantes. Autonomía presupuestal para los poderes judiciales, que es lo que yo siempre he luchado. Inclusive, tengo una reforma ahí pendiente constitucional, una iniciativa en la cual se establece una oportunidad para que los poderes judiciales tengan sus propias autonomías presupuestarias. Pues sí, pero aún con todo y eso, el presidente le recortó en el presupuesto de este año los recursos al Poder Judicial. Sí, es un forzo importante. Y creo que el Poder Judicial, que si bien es necesaria su reforma, lo cierto es que ahora que ha crecido exponencialmente, sobre todo el federal, pues sí requiere de un presupuesto más robusto. Dime, ¿qué opinas de la relación o la no relación que hay entre el presidente López Obrador y la presidenta de la Suprema Corte? Mira, yo pienso que esta relación tiene que ser una relación institucional, una relación de respeto, una relación de equilibrio de poderes, de contrapesos, por supuesto que sí. Eso no puede ser de otra manera. Ahora, tú has visto que el presidente, escuchaste que rompió con el Poder Judicial y le dijo a sus funcionarios que ni siquiera les contestaron el teléfono. Mira, perdón, ya te dio a toro. No estoy de acuerdo porque la relación entre poderes es de colaboración. Es de colaboración, es de una relación institucional, incluso de cooperación. Y te voy a poner varios ejércitos. Cuando yo estaba como ministro de la Suprema Corte, teníamos un presupuesto asignado para el tema de la igualdad de género junto al Poder Judicial y con el juzgar... Olga, Olga, tómate un traguito de agua, pongo un corto y seguimos. Entonces, estábamos hablando, Olga Sánchez Cordero, senadora de la República, le decía expresidente del Senado, exsecretaria de Gobernación, ministra en retiro, pues de la ruptura que hizo el presidente con la Suprema Corte en particular, cuando dijo, ni les contesten el teléfono a los de la Corte. Bueno, mira, yo creo que la coordinación y la colaboración entre poderes debe prevalecer, porque yo tengo muchos ejemplos, sobre todo, mira, yo estuve 25 años en el sistema de justicia entre el Tribunal Superior de Justicia y la Suprema Corte en donde estuve casi 21. Entonces, yo te puedo decir que había una colaboración entre poderes, que había una coordinación, porque al final del día somos el Estado mexicano y el Estado mexicano está compuesto de estos tres poderes de la Unión y a nivel de las entidades federativas, también de los tres poderes de las entidades federativas. Entonces, sí debe haber, por supuesto, una colaboración, una cooperación. Y te pongo un ejemplo que yo estaba platicándote hace unos momentos. En el tema de la igualdad de género, cuando hicimos el Comité Interinstitucional, imagínate que, primero, nuestras aliadas, y siempre lo reconoceré, diputadas en ese momento, establecieron presupuestos ya preetiquetados para que todas las instituciones públicas, principalmente el Poder Judicial, tuvieran un Comité Interinstitucional para la Igualdad. Eso fue por parte del Congreso. Después, también, por parte de las instituciones del gobierno, estuvimos platicando sobre las políticas en las que se debería incidir también para avanzar en la perspectiva de género y de la igualdad. Y fue un evento de coordinación y colaboración extraordinario y también en los tres órdenes de gobierno. Entonces, esto no se puede dejar a un lado. Si somos del Estado mexicano como tal, la coordinación, la colaboración, el contrapeso entre los poderes debe estar siempre presente como lo mandata nuestra Constitución. Me queda claro, Olga Sánchez Cordero, dime, sé que no estás de acuerdo con que elijan a los ministros, magistrados y jueces por voto directo como se hacen las elecciones. A ver, mira, matizo esto porque así lo matice cuando lo dije el día de ayer. Dije elección, no estoy de acuerdo con elección abierta. ¿Por qué? Porque hay idoneidad y elegibilidad en los ministros. La misma Constitución señala ciertos requisitos para ser ministros de la Suprema Corte. Alguien que no es abogado no puede estar como candidato a ministro. Alguien que no tenga diez años profesionales, digamos, de ejercicio profesional no puede estar como candidato. La persona tiene que ser verdaderamente honesta, tiene que tener conocimiento, tiene que tener una capacitación permanente, ¿verdad? Y el Poder Judicial es un ejemplo institucional y meritorio de la profesionalización del Poder Judicial. Entonces, no es posible que alguien que no reúna estos requisitos de idoneidad y de elegibilidad pueda llegar a ser ministro de la Corte. Entonces, lo que yo dije ayer y lo sigo sostén desde el final es que primero voy a ver cómo viene la iniciativa del presidente porque lo va a presentar ya en unos días. Pero segundo, que hay requisitos fundamentales que no pueden, digamos, pasarse por alto. Entonces, esto ya da un, digamos, una elección, si es el caso que llegase a la elección de un número cláusis de personas que reúnan los requisitos de elegibilidad y de idoneidad que establece la misma Constitución. Entonces, a esto me refiero, que no es posible que no se tengan los requisitos fundamentales que se reúnan en la Constitución y que se puedan, esto es un buen caso de que sea, porque yo estoy de acuerdo que esta es una elección, los ministros son una elección indirecta, es decir, ¿por qué es una elección indirecta actualmente? Porque los propone un poder elegido democráticamente, electoralmente, y luego llegan al Senado que son también electos democráticamente. Y el ministro entonces es a través de una elección indirecta por parte de los poderes que son electos popularmente. ¿Cómo está ahora entonces, Sorra? ¿Cómo está ahora entonces? No, porque es una elección indirecta. Ahora, si se quiere ir a la elección directa, no se puede ser totalmente abierto en una elección directa. Vamos a ver si incluso se tienen los votos para que pase esta iniciativa. Se tiene que tener también, mira, yo como presidente de la Comisión de Justicia hago permanentemente dictámenes de elegibilidad y de idoneidad a los candidatos que va a elegir el pleno del Senado. Por ejemplo, los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa tienen que tener el dictamen de idoneidad por la Comisión de Justicia, los magistrados electorales de las salas regionales, de las salas electorales de los poderes de la Secretaría Federativa. Todos estos son requisitos de idoneidad y de elegibilidad, los propios ministros que comparecieron ante el Senado. Entonces, a ver, si no hay estos requisitos, pues no se puede porque se violenta la Constitución y no es abierta la elección. Tiene que ser en su caso, en su caso, tiene que reunirse todos estos requisitos. Gracias, Olga. La capacitación, la profesionalización y la honestidad sin duda alguna es un requisito para llegar a ser registro de la Corte. Olga, nada más por último, que me ocurre ahora. Cuando el presidente de la República excluye al Poder Judicial, me parece que está violando un mandato de la Constitución que dice que el gobierno federal está denominado constitucionalmente el supremo federal, el supremo poder de la federación y el gobierno está constituido por tres poderes. Es lo que está diciendo. Sí, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. No se puede sacar un poder. Definitivamente no está la Constitución y el mandato constitucional y la organización misma del Estado mexicano. La organización del Estado mexicano son tres poderes de la Unión y tres poderes también en las entidades federativas. El sistema de presos y contrapensos, el sistema de competencias y atribuciones es muy claro dentro de la Constitución. Muy claro. Así es. Clarísimo, Olga. Olga, te aprecio mucho que me hayas contestado y me da mucho gusto saludarte como siempre. No, hombre, gracias, Joaquín. Y qué bueno que estamos platicando hace tiempo que ya no platicábamos. Pues, no ha sido por falta de ganas mías. Te mando un saludo. Gracias, Joaquín, igualmente. Este es muy bien, Olga Sánchez Cordero. Sí, efectivamente. La Constitución lo vea textualmente, sí. Dice, el gobierno federal denominado constitucionalmente supremo poder de la federación, el gobierno, pues, el gobierno federal, el gobierno de México, está constituido por los tres poderes de la Unión. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Nadie puede desmembrarlo. Nada de que ya no tenemos relaciones ni no les contesten el teléfono, si no es de contentillo, es un mandato constitucional, pero ya sabe cómo están las cosas, ¿no? A ver, el día 5, ¿qué es lo que quiere el grupo duro de Morena? quiere una nueva constitución. ¿Por qué? Porque le metieron al presidente en la cabeza de que, como le he contado aquí, pero quiero recuperar hoy, que las tres grandes transformaciones anteriores que ubica el presidente López Obrador solo ubica tres. La independencia tuvo su constitución, una constitución, la reforma derivó en una constitución en el 57, la revolución derivó en otra constitución, la actual, la de 1917, ¿y cómo va a haber una transformación, la cuarta, sin una constitución? ¿Se acuerda que en el principio habló el presidente de una constitución y luego dijo que iba a ser una constitución moral que nunca se vio? Bueno, a lo mejor todavía la están terminando, todavía le faltan ocho meses y nueve días, tienen tiempo para terminarla, igual que la vacuna patria, igual que los respiradores del Conacyt, igual que el Tren Maya, que ya veo el oso del fin de semana, hasta suspendieron la venta de boletos, igual, en fin, todas las obras que están pendientes, el sistema, el sistema de salud como el mejor del mundo, la farmaciota, que es una vergüenza, la verdad. Bueno, la exhibida fue autoexhibida, porque se anunció una mañana responsable de eso, que desde el 29, desde el 29 de diciembre al viernes pasado, habían surtido 63 recetas, 73 recetas, ¿sí? Estamos hablando de un promedio, en fin, eran 67 recetas, estamos hablando de tres o cuatro al día, ¿qué farmacia en el mundo, por pequeña que sea, puede resistir surtiendo de tres a cuatro recetas al día? Ah, pues la farmacia Totota, ¿por qué? Porque está subsidiada y la pagamos todos. O sea, hicieron esa super farmacia con todas las medicinas de todo el mundo para curar a todos los mexicanos y expiden de tres a cuatro recetas al día.